ok familia aquí están las monedas que están ocupando las primeras 11 posiciones tenemos la posición número 11 a polkadot posición número 10 a avalanche posición número 9 a terra luna cardano la posición número 8 xrp en la posición número 7 solana en la posición número 6 vainas en la posición número 4 el tiro en la posición número 2 y bitcoin en la posición número 1 hoy es abril primero del 2022 mi gente y bitcoin tiene un precio de 46 mil 711 dólares un market cap de 892 billones de dólares y como podemos ver en estos periodos de 24 horas de 7 días de 30 días de 60 días ha tenido movimientos alcistas y excepto aquí ha tenido en el periodo de los 90 días ha tenido una pérdida de 1.23 por ciento no está nada mal el periodo de 24 horas ha tenido un volumen en dinero de 38.5 billones de dólares en un futuro vamos a estar hablando de trillones de dólares anoten esto que les dije en un futuro vamos a estar hablando de que bitcoin ha tenido en el volumen en el periodo de 24 horas un volumen de un trillón dos trillones de dólares acuerdense de ese dato bitcoin registró un all time high de 68 mil 789 dólares quién lo diría cuando esta moneda varios años atrás costaban 100 dólares mil dólares 10 mil dólares 20 mil 30 mil y ya está navegando en los 46 mil dólares varios datos que quiero destacar con todos ustedes observen aquí cuántas personas están observando a bitcoin casi 3 millones de personas y por qué menciono esto miren mi gente hoy fue el día en que fue minado el bitcoin número 19 millones y ya a lo que va del día de hoy que hoy es lo mencioné me gusta mencionar las fechas para mantener el récord miren esto hoy es primero de abril del 2022 y como les dije en el comienzo del día fue minado nació el bitcoin número 19 millones y ya vamos por 19 millones 237 monedas de bitcoin ya ok eso qué quiere decir eso que ya el 90 por ciento de las monedas está en circulación mi gente poco a poco más personas van a seguir comprando fracciones de bitcoin o monedas enteras ahora le pregunto cuánto usted posee de bitcoin mi gente todo portafolio criptográfico tiene que tener a bitcoin nos guste o no nos guste bitcoin está al mando y si veis y si bitcoin cae todas las monedas alternativas van a caer de la misma manera sin bitcoin sube de precio todas las monedas alternativas van a subir de precio esos son los datos mi gente ok vamos a tratar de interpretar el movimiento de bitcoin en esta gráfica es bien interesante porque cuando analizamos este tipo de gráfica nos revela muchísima información mi gente la línea azul es simplemente moving average de los 200 días este indicador es muy importante porque nos revela cuando comienza entonces un bull market ok y la razón por la cual está viendo aquí la fecha de 29 de abril del 2020 y del 31 de octubre del 2020 es por esta sencilla razón miren esto voy aquí aumentar y van a ver a lo que me refiero aquí precisamente miren como pueden ver y observar el precio del bitcoin subía y bajaba y se mantenía por varios días abajo y volvía y subía pero de aumento bajaba esos son falsos falsos movimientos alcistas ok y de aumento se quedaba aquí abajo y de aumento subió este esta vela es muy importante porque esta vela fue la que verdaderamente rompió este ciclo de resistencia básicamente en la línea de los 200 días y les muestro ahora lo que me refiero miren esto esta que está aquí rompió y lo mejor de todo fue que mantuvo un periodo de cuántos días de este día eso lo que estamos tratando de buscar ok por eso les estoy mostrando esto para que puedan entender a dónde los quiero llevar se mantuvo por encima de la línea del moving average de los 200 días se mantuvo encima de esa línea por 175 días que equivale a cuánto a 30 60 90 120 150 casi casi seis meses encima del moving average de los 200 días eso es muy importante pero lo que realmente detonó el movimiento alcista o el bull market fue esta vela de aquí y por qué le digo simplemente por esto cuando vamos a la historia la historia registra que ven aquí voy a dibujar esta línea de aquí a aquí para que puedan ver muchísimo mejor de aquí aquí rompió este esta resistencia que estaba aquí que era el precio de cuánto de los 1850 dólares vean aquí a la pantalla la parte derecha aquí vean esto una vez que rompió esa resistencia ahí el precio del bitcoin se disparó voy a tratar de aquí aumentar para que ustedes vean a lo que me refiero mírenlo aquí miren qué belleza la vela que realmente rompió fue esto aquí y fue el 31 de octubre por eso les puse la fecha de 31 de octubre rompió la resistencia y verdaderamente comenzó el mercado alcista o el bull market como se le conoce ok vamos a venir aquí ahora a la realidad de nosotros y esta es nuestra realidad como pueden observar aquí yo tengo un canal descendiente y un canal ascendiente les digo la verdad el canal que me gusta a mí es el canal descendiente porque siempre cuando hay un canal descendiente está descendiendo pero una vez que rompe sube el precio y ahí esta fue la vez que registró un all time high que les mostré que fuera 268 mil dólares ok pero normalmente la historia nos dice de que cuando hay un canal ascendiente normalmente siempre rompe y va hacia abajo el precio ok miren vamos a destacar esta área de aquí para que puedan ver a lo que me refiero esta área de aquí es muy importante que la estemos analizando mi gente bitcoin está tratando de romper esta resistencia mi gente y cada vez que sube la rechaza no puedes romperla lo ve aquí más claro toca y va abajo toca y abajo esta es nuestra lucha aquí vamos a estar un tiempo tratando de analizar y de ver cuándo realmente es que bitcoin va a poder romper esta resistencia una vez que se rompa esta resistencia y estas velas estén encima por encima del moving average de los 200 días tenemos que esperar porque puede ser una falsa alarma ok obviamente sabemos de que bitcoin y las criptomonedas se pueden comportar como les dé la gana para decirlo así mi gente ok pero tenemos que esperar varios días de confirmación en esta área de aquí voy aquí a hacer un zoom in que se mantenga este periodo encima aquí dibujar un poquito para que puedan ver a lo que me refiero vamos a suponer que este es el moving average estas velas tienen que estar aquí encima varios días varios días ok para poder tener una confirmación de que si es un movimiento real ok a eso me refiero si no tenemos un movimiento en estas áreas de aquí no va a ser algo que va a ser real que tenemos que tener mucho cuidadito en estas áreas y no caer tan fácilmente ahora les quiero mostrar otra cosa miren esto me quiere acomodar esto vamos a utilizar este de aquí que es bien 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 nos brinda los precios que tenemos que tener mucho cuidado que y mírenlo aquí mi gente bien sencillo como les dije mientras bitcoin siga rechazando el moving average de los 200 días necesitamos de que bitcoin vuelva y suba a los aquí no los estáis dejando saber a los 46 mil 713 dólares lo ve aquí que bitcoin se mantenga por encima de esta línea verde si se mantiene encima de esta línea verde estamos on the money como se dice en inglés y tiene que estar por encima de el moving average de los 200 días si los rechaza vamos a estar aquí en esta área de esta línea roja que sería los 41 mil 418 dólares vamos a ver qué sucede por eso es que es buenísimo el interpretar estos gráficos porque nos dice tanta tanta información vigente viente que ustedes piensan de este análisis técnico déjenme saber su opinión el área de los comentarios yo me fascino en leer sus comentarios y sobre todo sus preguntas mi gente gracias por el apoyo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace y y y y y